Con la satisfacción propia por los buenos resultados, Caja Rural ha hecho este martes balance de su crecimiento tranquilo y solvente, como lo describió su director Cipriano García. La entidad de crédito ha mostrado las cifras que componen su año 2019, 12 meses en los que aseguran haber asentado su modelo. Lo hemos superado y cumplido por encima de las expectativas que teníamos planteadas y lógicamente por encima de la media de las entidades financieras españolas en todos los ratios, tanto en solvencia como en eficiencia y en financiación bancaria. Nuestra propuesta es sencilla, somos una entidad financiera local que trabajamos por y para León. Con un volumen de negocio total de 3.690 millones, de los que 659 corresponden a la actividad financiera en la provincia leonesa, Caja Rural logra incrementos del 9,8% y del 11,3% respectivamente, lo que supone la satisfacción para la entidad de crédito que ha vivido una caída en su tasa de mora. En el capítulo de inversiones, la entidad ha concedido 178 millones en este 2019. Este año, Caja Rural abrirá su nueva oficina en Vegellina, con la que serán 19 las entidades en la provincia. Vamos un poco a contracorriente. Algunas veces hemos pensado si estaríamos equivocados, pero como los resultados van avalando que no es así, pues seguimos incidiendo en que nuestro modelo sigue siendo de la cercanía. 2019 ha sido el año del incremento de clientes, sumando 2.000 más en la provincia hasta alcanzar los 33.000. Pero la idea que podría existir sobre Caja Rural dista de la realidad. Tan solo el 18% de su negocio está en el sector primario, siendo el 80% en relativo a empresas y negocios. Eso sí, los valores permanecen. Nosotros seguimos pensando que la cercanía y que el trato con el cliente en estas zonas es lo que más influye. Y como dice Cipeano, la idea nuestra es que mientras los números salgan, seguir en la misma línea. Cada vez más clientes usan la banca digital, siendo ya más de la mitad los que apuestan por este modelo.